Para alargar tu banana, a la hora de tener el acto con tu pareja, en algunas tiendas eróticas existe lo que se llama bomba para alargamiento de banana. Esto lo que hace es, que tu banana retenga más sangre, lo que hace que tu manguera crezca más. También existen bombas para las mujeres. Algunos ejercicios también pueden ayudarte a alargar tu banana. Pero hoy te estaré dando varias recetas para que alargues tu banana. Vamos a estar utilizando un limón y api. Vamos a estar utilizando también miel de abeja. Esta miel es 100% natural. También vamos a estar utilizando avena entera. Así es como queda nuestro jugo. Procederemos a colocar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima amigos.